Dime, un cita de amor, de tus palabras cariñosas y de tantas otras cosas que tú sabes hacer. Dime, un cita de amor, de tus palabras cariñosas y de tantas otras cosas que tú sabes hacer. Dime, un cita de amor, de tus palabras cariñosas y de tantas otras cosas que tú sabes hacer. Dime, un cita de amor, de tus palabras cariñosas y de tantas otras cosas que tú sabes hacer. Dime, un cita de amor, de tus palabras cariñosan y de tantas otras cosas que tú sabes hacer. Dime, un cita de amor, de tus palabras cariñosas y de tantas otras cosas que tú sabes hacer. Si te volví, por el recuerdo lo que me he ido No te cuento en la dejo en zona, estás aquí conmigo Ay, no lo digas, no eres Vente a ver, de tu mirada, cuéntame Yo tu amor, encontrarte en la cuenta Si hay que ver, por el recuerdo lo que me he ido Con tu amor, te cuento en la dejo en zona, estás aquí conmigo Ay, no lo digas, no eres No te cuento en la dejo en zona, estás aquí conmigo Aquí la primera presentación Y es el periodino Grupo de Volpe Y el rato, el nacido sagrado Con permiso Con permiso